Este fenómeno se ha empeorado porque no hay inversión, ya que deben construirse hogares de protección a la mujer. El problema se ha agravado porque no hay inversión. No hay una inversión para construir hogares de protección a la mujer. Esa mujer que se vio maltratada física, psíquica y emocionalmente y que además de eso el marido o el ex marido o la expareja la amenaza con matarla. Le ponen una orden de alejamiento. Lo detienen unos días en un tribunal, le ponen una orden de alejamiento, pero él no acata esa orden. Hasta que realmente el gobierno dominicano no toma en serio el problema de la violencia y decida realmente invertir en este problema, si vemos el presupuesto nacional y no encontramos una buena partida para este año, pues nos daremos cuenta que este no es un problema que sea prioridad para el Estado Dominicano. El arzobispo emérito monseñor Benito de la Rosa y Carpio atribuyó el machismo como una de las causas determinantes de este flagelo. Lo que incide más en los feminicidios es que ha evolucionado la humanidad. La humanidad sigue evolucionando. Ha evolucionado la mente de la mujer a vivir lo que ella es, por lo que ella es, lo tiene en su cerebro, estudiado científicamente. Pero yo creo que el hombre no ha ido al mismo ritmo de la evolución. A mi modo de ver, es un problema de machismo, lo cual indica una falta de evolución, de crecimiento en la humanidad entera. La violencia arruina y destruye todo a su paso, y más cuando la escena se desarrolla en el espacio considerado por la mayoría de las personas como fuente de amor, solidaridad y comprensión. Esperamos que ya no sean más los casos de feminicidios, no solo en el país, sino a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!